¿Qué es el Senado de la República de Corea? Senadoras y senadores, integrantes de las diversas fuerzas políticas que componen este órgano, quienes encabezan los órganos de este Senado, el senador Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El senador Jorge Luis Preciado, presidente del Instituto Belisario Domínguez, Instituto de Investigación Legislativa con la que encuentra este Senado y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. La señora Margarita Flores, senadores que voy a ir mencionando en el transcurso de esta sesión, que acompañan y que le dan también la bienvenida. En unos momentos más, la Cámara de Senadores realizará una sesión solemne por motivo de su visita. Los 128 integrantes de esta legislatura nos sentimos honrados con su presencia, la cual reafirma los lazos de comunicación y amistad entre nuestras naciones. Lo escucharemos con gran atención, porque conocemos el papel estratégico que desempeña su nación en la región Asia-Pacífico y en el mundo. Quisiera destacar que su visita a México constituye la primera misión que en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional realiza al extranjero. Nos sentimos muy honrados por ello. Para México es un honor contar con esta innegable distinción y hoy la asumimos con todo el compromiso necesario. Celebramos que el pasado mes de enero se cumplieron 52 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países y que en la actualidad y que en la actualidad la República de Corea es para México el sexto socio más importante en el mundo. Estas cinco décadas han permitido acercamientos muy importantes y al más alto nivel, tanto de forma bilateral como multilateral. Sinceramente esperamos que su visita sea el inicio de una mejor etapa en las relaciones entre nuestras naciones. Sea usted bienvenido, sean todos bienvenidos quienes integran esta misión diplomática al Senado de la República Mexicana.